Tenemos la visita a nuestros estudios del Intendente de la Ciudad, Carlos Linares, a quien saludamos. Carlos, bueno, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Gracias por invitarme. No, por nada. El saldo que ha dejado el paro en Comodoro Rivadavia, ¿cuál es el análisis que se hace desde la municipalidad? A ver, el paro como paro nunca deja saldos positivos. Yo siempre digo, ojalá nunca se tendría que llegar a un paro. Pero me parece que es una herramienta válida, muy válida, que tiene la gente, los sindicatos, para expresar un montón de cosas que no te dejan expresar en el día a día. Entonces, me parece que este paro, y encima este último paro, yo me parece que desde los últimos paros que hemos tenido, fue muy condundente. Muy condundente y aparte con mucho acompañamiento del ciudadano común. No ese ciudadano que si podía ir, de otra forma iba. Me parece que hubo un decir, un llamado de atención al gobierno nacional muy fuerte, muy fuerte, que ojalá por el bien de todos, a pensar que uno no comparte la política económica ni nada con este gobierno, ojalá que tomen nota de lo que pasó y cambie el rumbo económico, que sin duda es claramente negativo. Negativo. Las características en Comodoro fueron diferentes a otros lugares del país, porque hubo negocios que abrieron, los supermercados abrieron con cantidad de gente reducida, pero se dejó trabajar con normalidad aquellos que pudieron. Sí, los supermercados trabajaron de tarde, de mañana casi ninguno, me parece a uno, si no, los comercios, toda la zona centro, tampoco no trabajó casi nada de mañana. Algunos después de las 4 o 5 de la tarde empezaron a trabajar un poco, pero casi te diría, yo estuve pegando unas vueltas sobre la tarde-noche y era casi nadie en el centro, muy poca actividad. También me llamó la atención, yo voy a ver si hoy a la tarde-mañana puedo acercarme a la Cámara de Comercio por una nota que salió en los diarios donde dice que hubo amenazas, que me parece que la Cámara de Comercio en eso tiene una equivocación, no de adherir o no adherir al paro, pero espero que lo que dijeron en la prensa tenga una denuncia escrita. Unos aprietes que ellos denuncian. Claro, denuncian aprietes de rotura de vidriera, que eso sería bueno que tenga una denuncia que constate lo que dice y no que quede en un solo discurso, porque te voy a decir, yo me pareció, y lo vivimos en toda la zona, un paro muy tranquilo donde gracias a Dios no hubo corte de ruta, no hubo piquete, no hubo... Me pareció que fue un paro ejemplar, como paro, así que cuando lo noté hoy a la mañana eso, así que vamos a investigar un poco el tema. ¿El gobierno nacional va a aceptar lo que están pidiendo? No al Fondo Monetario, cuando ya han ingresado fondos del Fondo Monetario paritario, el gobierno ya ha dicho que modifica, iría al 25%, ya hay unos 3, 4 gremios que han cerrado en ese porcentaje de incremento salarial. Mirá, el gobierno, si uno le va, el relato del gobierno va cambiando a medida que van cambiando las cosas, nunca vos escuchabas el discurso de campaña y los primeros meses de discurso del gobierno nacional habían dicho que no iban a recurrir nunca al fondo, después que nunca iban a devaluar, de que nunca iban a... que la inflación no iba a superar el 15%, que las paritarias eran el 15%. Bueno, nada de eso se ha cumplido, lamentablemente. Hoy fuimos al fondo, devaluamos el peso, crece la inflación, la inflación ojalá, 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 queden un 23, 24%, 25%, ojalá, todos los números indicarían que lamentablemente va a pasar con todos los problemas que va a traer eso, porque las paritarias arriba del 25%, obligadas por la inflación, va a traer grandes problemas también a muchos sectores, y en el caso, en todo lo que se refiere al tema estatal, ningún municipio, ningún gobierno provincial, estaba preparado su presupuesto para hacer semejante inflación. Entonces, va a ser complicado desde acá a fin de año. Más allá del tema paritario exclusivamente, ¿cómo ve que están impactando las medidas que se están tomando a nivel nacional acá en Comodoro? Yo siempre lo digo, todo lo que recorremos la ciudad, no hay... Yo cuando hablo con la oposición, yo no conozco una medida que haya sido en favor de nosotros, ni de los chubutenses, ni de los comodorenses, ni de los argentinos. No encuentro, quiero buscar un beneficio, decir, bueno, la verdad, en esto estamos mejor que antes. Yo, capaz que también porque yo tengo un proyecto político, miro las cosas desde otro lugar, pero bueno, yo siempre se lo pregunto también a los periodistas, díganme alguna, algo que decir, sí, la verdad, mirá, esto cambió. Por lo menos a nosotros, en la provincia y en Comodoro en especial, no hubo un solo índice a favor de la realidad de la gente, sobre todo. Que no hubo beneficios para la gente, de parte del gobierno nacional. Yo no veo ninguno. A nivel general, digo, es una pregunta. Yo no veo ninguno. Bueno, este proceso, este espiral inflacionario, con una tasa de interés en descubiertos bancarios de arriba del 50%, y que hace inaplicable cualquier sistema económico, con un desempleo cualquiera, los periodistas lo sufrieron en carne propia, el diario Patagónico, los distintos medios, el cierre de la Guilford, el cierre de la Afkin, más de 4.000 despidos en el sector petrolero, más de 2.000 despidos en el sector de la UOCRA. Esos son números reales, concretos. Está la gente en la calle, no cobra. En el área de desarrollo humano que dirige muy bien Marcelo Rey, creció la demanda más de un 30%. Entonces, a eso sumarle después el contexto provincial. Claro, y la provincia, el contexto provincial agrava mucho más, principalmente en el sector de obras públicas, más allá de los empleados estatales que están demandando que no se pague más escalonado, que les den aumentos, pero en el sector obra pública provincial hay un parate... Total. Total, y hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo por eso. Total, no solamente... Yo cuando nosotros, esto lo relatábamos hace más de un año y pico atrás que nosotros denunciábamos que la provincia estaba fundida, que estaba en default. Bueno, la provincia está fundida y está en default. No solamente la obra pública que no está funcionando, lo que causa todo eso, sino estructuralmente la provincia no está funcionando. Uno puede ir al hospital regional y se dar cuenta que la provincia no funciona. Uno puede ir, juntarse con la policía, con la gente de seguridad, y te das cuenta que la gente no tiene ni para ganar para los patrulleros ni para cambiar una anuleta. O sea, estructuralmente, ver a nuestros maestros, los que queremos que la escuela pública funcione, nos están llamando los directores para que vayamos a arreglarle la estructura y el inicio de los colegios. Entonces, es mucho más solamente... Porque uno ve con mucho problema, con mucho desvelo lo que le está pasando a los maestros, a la opinión pública, a todo lo que... Pero también, aparte de eso, estructuralmente, estos meses, yo diría meses-años, el gobierno ha dejado de tener la participación para lo que está, ¿no? Claro. Y el tema de las obras paradas, ¿había alguna inquietud de parte del municipio de avanzar por lo menos con los centros de encuentro? ¿Qué pasó con eso? Sí, tuvimos una reunión con Chicala, hace 15 días, tras 20 días, en la cual nosotros le propusimos los dos entre encuentros, empezando por el primero, que está más cerca de su finalización, que es el de kilómetro 8. Ah, kilómetro 8. Ese le falta más o menos 15%, sería en plata más o menos 20 millones de pesos. Nosotros nos haríamos cargo de la terminación. Lo que pasa es que, te vuelvo a decir, el gobierno en eso está muy, muy largo de reflejo. Esto, te vuelvo a decir, pasó... Esto ya se lo había planteado al señor gobernador hace 4 o 5 meses atrás. Se lo había planteado al ex gobernador Mario Desneves. Sí. Yo no entiendo qué le está pasando a la provincia políticamente porque no reacciona en estos temas. Estos temas, ya lo tendríamos que haber firmado el acuerdo, no solamente de la terminación, sino el uso. Queremos que lo traspase a la municipalidad. Hemos avanzado también desde la municipalidad en el alquiler para el centro de monitoreo, en la cual también quedaron ahí las cámaras que contrató la hija del ex gobernador. Nunca aparecieron a Comodoro de Adavia. Quedamos con el alquiler flotando. El otro día se firmó el famoso 911. No sabemos qué pasó con todo eso. Y nosotros, mientras tanto, estamos alquilando algo vacío. Ajá, y es una estructura que va a albergar el centro de monitoreo y el 911. Es en la calle Dorrego, donde estaba anteriormente el de carnet de documentos. Ah, enfrente de la escuela 133. Y no ha habido respuesta en eso, no se ha puesto en marcha. No hay... Hoy el centro de monitoreo de Comodoro tiene 20 cámaras funcionando. Sí, sí, están todas fuera de servicio. Hemos arreglado desde la municipalidad con la cooperativa. Tenía una deuda la provincia más o menos de 5 o 6 millones de pesos que lo ha absorbido también el municipio. Pero lamentablemente te voy a decir, aparte del tema económico, que es gravísimo, no hay un tema político. No hay con quién hablar desde el gobierno de la provincia. Y esto aparentemente no tiene solución inmediata, ¿no? ¿Va a seguir por cuánto tiempo esto? Esperemos que tenga solución inmediata. Sí, hay gente que pide, por ejemplo, un chubutazo. No, no, yo soy respetuoso totalmente de la democracia, de los gobiernos, pero sí lo que le pedimos es rápidamente una mesa de diálogo que la venimos pidiendo hace muchísimo tiempo. Nosotros, siempre lo digo, nosotros queremos ser parte de la solución de los problemas, no queremos ser un problema. Comodoro Rivadavia, desde hace 20 y pico meses, se autoabastece totalmente. No tenemos un solo, ni siquiera el plan calor llegó a Comodoro Rivadavia, nada. Lo cubre todo el municipio. Todo lo que hoy está hecho en esta ciudad es todo fondo municipal. Ajá, y no pone nada la provincia. Ni la provincia ni la Nación. ¿Nación tampoco hace llegar nada? No. El subsidio del transporte, nada más. Y que lo congeló. Que quedó congelado. Que quedó congelado. Nosotros pagamos el subsidio del transporte el mes pasado casi 13 millones de pesos. Y el único municipio de la provincia de Alchubú que arregló y tiene el TEC en funcionamiento es Comodoro Rivadavia. Que es el 50% del boleto. El 50% del boleto. Que es volver a lo que era antes de que apareciera el TEC. Antes del primer. Pero estás hablando, no solamente del TEC a los alumnos, docente, no docente, malvinero, policía, jubilado. ¿El municipio se ha hecho cargo de todo eso? ¿Primarios también? ¿Eh? ¿Primarios también? No, primaria no. ¿Alumnos primarios no? No. Ahí está trabajando Murcia por un sistema. Porque el primario, sobre todo el más chico, que no viaja solo. Claro, que viaja con un familiar. O tiene que viajar con un familiar. Ahí se está buscando el sistema. Pero por ahora es secundario para arriba. Ajá. O sea, es una inversión importante entonces que asume la municipalidad. Nosotros estamos en 14 millones de pesos de subsidio de transporte por mes. Ajá. ¿Y a cuánto cierra en el año así como van? Vamos a cerrar este año arriba de los 130 millones de pesos. ¿130 millones? O sea, superando... 60 habíamos estipulado. O sea, el doble. El doble. Por eso cuando nosotros el otro día mandamos y nos aconsejamos del Frente para la Victoria, nos acompañamos junto a Ricardo Baita. O sea, el que pide el aumento del colectivo no es el Consejo. Porque yo veía que le cargan las tintas sobre el Consejo. No, es el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que pide el aumento. Un boleto vale 28, 29 pesos. Sin ningún tipo de subsidio. Ese es el peso al costo de un boleto. Eso es lo que cobra Patagonia, un boleto. Todo lo que después... Hoy va a pasar a valer 16,50. Bueno, de ahí a 29 es subsidio. Que entra un poco el subsidio nacional que está congelado. Claro. Provincia nada. Y después viene el subsidio municipal. A eso también hay que subsidiar todo lo que es el TEC. Jubilados, no jubilados, docentes, no docentes. Todo eso también lleva un subsidio. Por eso es el monto casi de 13, 14 millones de pesos. ¿Y de dónde saca fondos, presupuestos, el municipio? Porque tiene que, para poner, tiene que recortar en algún lado. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos primero una administración muy... Este municipio tiene un porcentaje de empleos públicos por habitante. El más bajo, te diría, casi del país. Casi del país. Y hemos mejorado muchísimo la recaudación, muchísimo la recaudación en los últimos dos años. Y también nos ha ayudado en los últimos meses el incremento de la realidad petrolera. Que eso nos dio un plafón importante. Y por eso se pueden hacer cargo de otras cosas. De hecho, es mala obra pública. Nosotros estamos en un plan de obra pública de más de 700 millones de pesos, un trabajo bianual. Que ya empezaron las licitaciones desde ahora hasta fin de año. Un plan bianual muy importante. Y tenemos también a la espera ya otorgado para empezar a emitir. No lo vamos a emitir porque las situaciones económicas no son favorables. Pero sí tenemos el bono también de endeudamiento preparado. Bueno, Intendente, gracias por haber venido. Daría para más la charla, ¿no? Una hora estaríamos acá. Muy bien, interesante. Pero volveremos a invitar y con más tiempo podremos charlar mucho más. Y la sufrir ahora. No, porque nos corre el tiempo del partido. A sufrir ahora. ¿Va a sufrir ahora? Yo soy un buen futbolero. ¿Cómo la ve? Yo siempre digo, yo tengo siempre, no sé si por familia, por vida, siempre soy positivo en eso. Soy positivo en todo, entonces soy positivo de la selección. Pienso que hoy va a ganar. Y yo siempre lo digo, yo escuchaba a tu colega antes, yo digo que los mundiales son así. Para sufrir. No, no. Y no siempre el campeón mundial hizo el mejor mundial. Si alguno vio, tendría que haber quedado el otro día afuera a Alemania. Y quedó a los cuarentena, en el suplemento, dentro del mundial. Si no quedaba afuera del mundial, Alemania. Brasil no sabe si entra. Entonces yo digo que los mundiales van a empezar en serio, empiezan a partir de ahora. De octavo. En la próxima, donde perdés y tú a tu casa. Claro. Yo pienso que Argentina hay que tener la fe, es el equipo nuestro, es lo que tenemos. Cada uno después dibuja el equipo que más quiere. Yo soy un fanático de Huracán, te imaginas, estoy acostumbrado a sufrir. Así que nada, vamos a hinchar y poner todo lo que... Por Argentina. ¿Es calentón mirando los partidos? En la vida soy calentón. No, pero digo así. No, tengo mi carácter, soy una persona que... Todo lo que hago me preocupa, entonces veo mi país y me preocupa, veo mi provincia, me preocupa, mi ciudad me preocupa. A mí nada me refala y me trae algunos problemas también. Bueno, gracias Carlos. Nada, ustedes. Vamos nosotros a culminar.